Muy buenas chicos, bienvenidos a los jugadores, estamos en Halloween, semana previa Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween Gritos en la oscuridad Bienvenidos a House of the Japs House of the Japs, es la casa de los japos ¿Qué es esto? El más dos Más dos Más dos de poder Mira, una carita sonriente Dos caritas sonrientes Sí que es una carita sonriente, sí Es una carita sonriente de mascota Dios Estoy enfermo, esta semana me vais a escuchar toser mucho Estoy en mi día número 7 de la infección Parece que la infección se está extendiendo los pulmones He vomitado cucarachas, no sé hasta dónde puedo llegar ¿Vomitar cucarachas? Disculpa He visto un montón Quiero, quiero, quiero Ya está Quiero empezar, por favor Oh, vamos en un descapotable, mi sueño No es un descapotable Bueno, si es un descapotable Sí, es un descapotable La capota echada Vale, vale Hermano Porque es tu sueño un descapotable Cuidado, un diablo No es comprarme uno, sino montármelo alguna vez en uno Solo en un segundo Tú imagínate esto Vas por la calle tranquilamente en tu buga Te aparece el aborto de Satán Y empieza a lanzarnos oleadas de zombies Y te envía zombies Wow, 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 wow No, 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 amigos Estamos Reload, reload Estamos juntos en esto Estamos juntos ¿Por qué te tiras 8 balas? Porque yo he cogido más 2 Ah, yo he cogido más 2 de daño a lo mejor Puede ser Caro En cualquier caso ¿Por qué tenemos solo 3 vidas? No lo sé Pero en cualquier caso Los continues son limitados Vale Tenemos 9 entre los 2 Cuidado Gente Leñadores Luego la gente se queja De que hablamos en las escenas de vídeo Vale, vale, vale Perdóname Perdóneme usted, señor Cuidado, hay que salvar a ese señor Había Había un señor por ahí Un zombie ¿Lo has visto? Está haciendo una paja He perdido la cartera Mírale, mírale Ahí está Oh, una mujer Bien, bien, bien Si matas a una persona Te quitan vidas Mejor Mejor Me ha divertido Yo voy a ponerse Nos paramos de salvar a la gente, tío Somos superhéroes Sí Gente ¿De qué siglo? Porque con esas Wow Oh, oh, oh ¿Dónde estamos? Oh, oh, oh No, no, no He matado a un señor Yo no sé si ha sido tú o si ha sido yo Oh Hola Madre mía Madre mía El House of the Dead Madre mía No nos lo hacemos Es imposible Te lo digo ya Con tres vidas no No sé por qué no has puesto más Sé que se puede poner mapilla Está puesto en fácil Pero no está Pero no está puesto con las máximas vidas Que sí Que está puesto todo en máximo Que no Que lo máximo son cinco vidas Que no Lo que pasa es que Que sí Casi matan al niño ese Vamos a ver Vamos a ver A mí que no me tore ningún niño Que no Lo que pasa es que hay dos modos Está el modo arcade Y el modo videojuego Y el modo videojuego Tiene tres vidas ¿Seguro? Y vas consiguiendo mejoras En japonés A lo largo de la aventura Si quieres ponemos el modo arcade ¿Seguro que se pusiera así? Que sí, hombre Que sí, hombre Que sí Confía en mí Y no ves que soy japo Trust me, I'm Jap Trust me, I'm Jap Wow Dios, se ha caído ¿Ha muerto? Le hemos explotado la cabeza Y ha salido de color verde Señora Uy, iba a dispararla Pero es que si no me Si no me quitan vida, tú No le dispares No le dispares No le dispares a la gente Oh, me han dado vida Y te la da a ti Life ¿Y te la da a ti? Porque yo solo tenía una Tú tienes todas Oh Cuidado Oye, si veis que este hombre Es mucho mejor que yo Es por una razón Porque yo estoy jugando con teclado Y yo con mando Exacto O sea, con ratón, perdón Ah, no, no, no Estás jugando con ratón Con teclado Y yo con mando Sí, sí Wow Sí, tú Limpijolo va vuelto El jinete sin cabeza Ojo Mira, Jadmence Tipo 28 Punto débil Es el diablillo Oh, a por él Puto diablillo No hay Dios que le dé Dispara, dispara Puto diablo de los huevos ¿Me estás diciendo que Que, que, que Mira, ves tú Va por el diablo Y yo me encargo de este Que va a ser más fácil Que no, si la armadura Es invulnerable No, coño Va a ser invulnerable Mira, le quito Muy poquito Pero le quito Sí Pero bueno Claro, si la clave La clave es inflarle A este Y cuando se ponga El otro ahí arriba Que siempre se pone al final Le violas Mira, ahora Se va a poner ahí arriba Se va a poner ahí arriba No se pone Uoh Le he mostrado entre medias tú Muere Muere Alfonso Elric Bien hecho, bien hecho Tú céntrate en el diablo Alfonso Se ha caído Lo mentiroso Cuidado Ahora, ahora, claro Ahora viene Ahora viene lo que es el diablillo Ahora viene el loco Mierdas este El diablillo Eh Chinado ¿Cómo le has dado? Bueno Pues totalmente random ¿Cómo crees que lo voy a dar? Mi corazón ¿Te imaginas ir al? Mira, mira, mira ¿Qué estilo tengo? ¿Te imaginas ir al puto infierno? ¿Quién es esta gente? Es Auron ¿Y qué cuerpo tiene tú? Está tochísimo Es Auron Ese traje de arterio Que estará hecho a medida Bueno Tío Estás muy enfermo No, estoy muy enfermo Estoy enfermo a secas Estás muy, muy enfermo Estar muy enfermo Me has vomitado sangre Me has vomitado sangre en el brazo Bueno Esta es toda la gente Que hemos rescatado Tío Solamente te digo Que te pongas un pañuelo Perdón 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 Pero bueno Cuidado Oh Hemos salvado la vida a un calvo Todavía no Cuidado un calvo Thank you for rescuing me ¿Qué es? ¿El ruso? ¿El tipo eso o qué? Han abierto la puerta de la nevera esta Saben Son zombies que saben Nevera Son zombies pudú No son zombies Cuidado El nórdico El nórdico Tío Le hemos arrancado El pecho Tío Una persona Le hemos arrancado medio cuerpo Vienen cosas por arriba Venían Es un zombie rápido de esos Zombie 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 No te preocupes Yo estoy contigo Wow Se les caen las cabezas Tío Tienen más vidas Tienen más Tienen más balas Tienen más todo Tío Pájaros de mierda Tío Venía Headwind a matarnos Sí Quería darnos un mensaje Tío Tu hora de morir Ha llegado Ups Putos Headwinds Han vuelto locos Tío Gato Cuidado Los gatos no hay que matarlos Solo las lechuzas El cuchillaco Vaya equipo formamos Un equipo de cagarse Bien Disparamos a la llave Y la cogemos Sí Hemos seguido una de las rutas alternativas Por lo que veo Supongo Wow 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 Que se lo come No He matado al niño Después de salvarlo He sido yo He sido yo No te preocupes Es que no tengo control Sobre eso Están muertos Por el mando Tío No tengo mucho control Tú haz cosas básicas Mierda tío Mierda ¿Cómo has podido fallar ahí? Porque no puedo tío No es fácil ¿Vale? Con el mando Tronco a apuntar Y menos a tal velocidad Bueno Lo matamos a todos ¿Qué va a dar? Te digo yo que no nos hacemos Que no Que te quita Que te quitan vidas No, pero yo haré lo que pueda Tío Tú que no quieres poner las 5 vidas Que no se Un gato de oro ahí Yo el verdugo La montaña ¿Sabes cuántas hay? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas fases hay en el juego? No tengo ni la menor idea Tampoco tengo claro cuánto tiempo llevamos ¡Oh ninja! Bueno, bueno Wow, 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 wow Este juego es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué up? ¿Por qué up? Porque no te da tiempo a disparar a la out Seguro Out A down Uf Creo que ya lo he comentado en juegos de ese estilo Pero la sacra debería ser roja Pone danger Ni se te ocurra Pero si hubiese disparado Nos hubiésemos matado todos de una vez ¿Tú crees? Estoy seguro Yo creo que nos hubiera explotado la cara Wow, cuidado con Vladimir El empalador Y ya por la rata como un loco Uf, tengo el gatillo Tengo el dedo suelto Lo siento, tío Siento mucho de verdad Que tengas que jugar Con el maravilloso Bando de Xbox 360 Pero no hay otra opción Bueno, por lo menos tengo más daño Que me salga un poco el culo ¿Por qué has quitado la cena de vídeo? ¿Te has quitado la cena de vídeo? ¿Qué va? Es que es así de corta Ahí va, ahí va No, se salvan solos Son los monstruos del pantano Vamos a ir en lancha Vamos a ir en lancha Vamos a ir en lancha Que pesado, tío Que no Que yo lo he hecho Un boss, un boss Oh, oh Lol ¿Qué es? La serpiente gigantesca Es, es, es Es un burlock topado Dios, mira el corazón Su punto débil es Esa cosa que palpita Mira qué baile tienes Predator Venga, a este no lo follamos rápido Hay que dispararle al pecho todo el rato Sí, eso estamos haciendo Mira la vida, mira la vida Está roto ya Este, tío, es mi mierda Segunda fase Bueno, pero bueno Segunda fase, segunda fase Cuidado, eh Peces, peces Yo me encargo los peces Tú al pecho Menuda mierda A encargarse de los peces Es que he tenido un problema Yo me encargo los peces ¿Cuál? Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Pedazo de luna ¿La has visto? Es la luna del merman Era súper gigante, eh Parece un anciano muy enfadado Cabrones Dejadme jugar a la pelota a mi tío No hacéis nada más Que contaminar los ríos Vosotros, personas